Si es el cuento de Blancanieves lo que quieres buscar, descubre la historia que antes tuvo lugar. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Eres tú, mi reina, pero por poco tiempo. Tu hermana dará a luz una niña que será aún más hermosa que tú. Pero te lo advierto, si la niña sufriera algún daño, tu hermana revelará un poder como el mundo jamás ha visto. Para huir del dolor de su pérdida, la buena reina levantó una fortaleza de hielo en torno a su corazón. Si no podía tener una hija, tendría un ejército. Os entrenaréis. En mis cazadores os convertiréis. Buena puntería. Creía que te había hecho fuerte, pero eres más patética que nunca, hermanita. Este es mi reino. ¿Has dicho algo? Con la magia del espejo dominaré el mundo. Ese espejo es malvado y peligroso. Tenemos que destruirlo. Juntos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ser el héroe que vence al espejo? ¿Y salva todo el reino? Sí, más o menos. ¿Estás preparado, cazador? Sí. Soy más fuerte que todos vosotros. ¿Lo averigüemos? La historia que precedió a Blancanieves.